Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz, mi niño tocaba la guitarra Y el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban La copa de purería, mientras le tocó la espalda Los sueños, sueños son, y el destino decidirá Que el futuro me espera, y si mis sueños se cumplirán Y a Dios te estoy pidiendo que sea la realidad Hoy me paso, estoy ya durmiendo, voy a encontrar mi felicidad Poder besarla, cada mañana, mirarla y verla con nada en mi cama Será mi noche, será mi vida, mi estrella blanca Y una casita en el año de Santa Cruz, un estallar en pequeño patrón Es de la arena que sube por la cadera, por una arena se ve solita la luz Y cuando llega la noche a mí me explora, como a mi hijo y de la flor de mi dama En mi vieja becero era que yo dormido, y al despertar el sueño todo sabía Dios